¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las crónicas. Hoy estamos en un evento interesante que es de tequila. Estamos en un tasting de tequila. Hoy no estoy con Carlita porque, para que sepan, Carlita nos echa los tequilas. Pues, doña Carlita se quedó, pero tenemos aquí a doña Lilian y a doña Chini representando. Y, pues, vamos a ver cómo es el rollo. Nos van a dar aquí a probar tequila y toda la onda y a ver si aprendemos cómo se hace de forma correcta. Porque hasta donde yo sé, no es de... no. No sé si es otro, pero ya les voy a contar. Pero miren cómo está adornado así bonito. Bueno, pues, miren. Tenemos aquí como adornadito. Como pueden ver, la marca es Patron. Entonces, es tequila Patron, miren. Y está con el setup. Es una cosa de verdad que me imagino que es para mezclar. Este que me imagino que es para medir. Luego este que me imagino que es para agitar. Y luego aquí nos pusieron ya tres tipos, miren. O sea, acá queda un foque. Ahí está. Tenemos tres tipos. Y doña Lilian ya se está hueviando los de la par. No teje ahí. Es que no les digo, pues, ya están viendo. Hay un llaverito. Me gusta. Es que miren, pues, hay un llaverito que nos pusieron ahí que seguramente es para nosotros, pues. Pero doña Lilian y doña Chini ya desde que se sentaron echaron el ojo. Entonces, miren, pues, es una mesa larga. Así bonita. Sí. Bien adornadita. Y, como les decía, es de Patron. Miren, ahí tenemos todos los implementos de Patron. Y el mat dice tequila Patron. Y abajo dice Simply Perfect. Vamos a ver si es Simply Perfect. Porque lo que no saben acá es que para este tasting les traje aquí a los pesos pesados de tequila. Ahí estamos. Son las grandes ligas de tequila. Aquí estamos. Entonces, ahí les voy a... El rollo de hoy es un tasting de tequila, así rapidín. Y les voy a contar de qué se trata. Ya pregunté si puedo grabar. Me dijeron que sí. Así es de que estamos en eso. Ah, esto está haciendo en el restaurante La Hacienda Real de la Zona 10. Ya tenemos todo. Desde que... Cierto, en lo que inicia el evento, miren, nos pusieron aquí unos recetarios. Así es de que nos vamos a llevar el recetario de Patron. Ese definitivamente se va. Miren, está aquí la receta oficial de la margarita. Porque asumo que hay de recetas a recetas. Y luego tenemos aquí Alchemist, Patron Paloma. Y qué otro de ellas hay. Y Kicking Mule. Es otro. Me imagino que son... Ah, son tres recetas y son tres... Ah. Sí, pues, miren, pues son tres tipos de trago. Tres recetas. Y tres traguitos aquí. O sea que me imagino que vamos a hacer tragos. Ahí está Doña Aridán. Practicando control mental para no tragarse el tequila. Sí. Sí. Me pelan, me pelan, me pelan. Y allá al fondo, miren, ya pusieron las botellas de tequila así bonitas. Sí. 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 Para Centroamérica y el Caribe. Bueno, Ceci, a través de nuestro distribuidor exclusivo de marcas mundiales. Por esa razón estamos aquí. Una pequeña velada. Fere Thanksgiving. Vamos a tener un pequeño Patron Cocktail Workshop. El cual va a ser interactivo. Voy a contarles una pequeña historia. No me voy a alargar mucho. Son 175 años de historia nada más. Y después vamos a hacer una cata vertical y después vamos a hacer una cata vertical y después vamos en la producción de tequila. El olor del agave coce la planta y el olor del agave cocido llama la atención de los nativos de la zona. Y el olor del agave coce la planta y el olor del agave cocido llama la carne deshebrada dulce. ¿Qué pasa? La comieron hoy rico dulce y de energía. El azúcar es una fuente de energía. Y la comieron al día siguiente. Nuestra rica también. Un poco funky. Nuestra rica. La comieron antes del día. El funkiness aumentó. Ya probablemente al cuarto día después de comerla ellos les daban funky. Porque se estaba fermentando. Luego llega la colonización española. Que ya traían el arte de la destilación. Que fue transmitida por los persas hace 3.000 años. Y destilan ese fermento que los nativos venían ya tomando. Lo enterraban. Por ahí 3, 4 días lo sacaban y se metían tremendos pares. Pero bueno, los españoles les enseñaron a destilar. Y ahí se creó el primer destilado de agave. No era tequila. Etimológicamente hablando se dice que la planta fue muy cocida. Y el sabor era bastante ahumado. Entonces el primer destilado de agave fue el mezcal. No sé si han escuchado de esa bebida. Que hoy en día es una bebida con mucho auge. Con mucha fuerza. Inclusive categoría super premium de mezcal. Pero anteriormente era lo que consumía la masa. Era lo que la bebida para los que no podían darse el lujo de conseguir licor de alta calidad. El proceso de producción no era el más higiénico. Entre otras cosas. Entonces, volviendo al tequila. Para poder hacer tequila solamente se puede hacer tequila de una planta. Dijimos que es el agave. Y una sola especie de agave. La cual es un color particular. ¿Tiene nombre de color? Azul. La agave azul. La cerveza sería un poco más fácil poder hacerlo. Pero con tequila hay que tenerle un poquito de cuidado a la parte olfativa. Y más si no están acostumbrados a cantar destilado. Entonces, después de la parte olfativa. La parte gustativa la vamos a hacer en dos etapas. Primero, un pequeño sorbo. Que nos va a ayudar a preparar el paladar. Va como de alguna forma, como decimos coloquialmente, va a curar el paladar. Esperamos un momentito. Y luego un sorbito, un poco más grande. Pasamos sin sostener en el paladar. No quiero adormecérselos. Y luego tragamos. Y ahí empezamos a evaluar las capas de sabor que salen que son increíbles de patrón. Yo voy a buscar el mío. Entonces dice que antes del tasting hay que tomar agüita y un panito. Ok, podemos comenzar con la parte olfativa. Recuerden que es el verde. Agarren el vasito, muevanlo un poquito. Para que se impregnen las paredes. Soplen dentro del vasito. Se volatiliza algo y lo puedes reaccionarlos. Con gusto tiene una espectacular nota de nuez albina de Marruecos. No, yo no sé a qué sabe eso. No sé a qué huele. Así que yo no les voy a decir que ustedes... Tendré una nota que me recuerda a pimienta negra. Inclusive se pasa la lengua en por la encía. Persiste totalmente pimienta negra. Perfecto para una margarita. Para tomar una paloma. Sodita de toronja o jugo de toronja natural. Quesito de limón. Quesito de agave néctar. Si lo voy a hacer con jugo. Si no, soda de toronja. Limón. Sal. Patrón. Entonces ya le entramos aquí al reposado. Que es este. Ya nos lo bajamos. Y la diferencia es de que este era más dulcito. El silver era un poco más cítrico. Este es más dulce. Y para disfrutarlo mejor nos pasaron una entraña. Un pedacito de entraña. Estaba... El sabor se sintió mejor. Lo cual es bastante interesante. Te preguntéle aquí a doña Jenny y doña Liria. ¿Qué les pareció el reposado? Sabroso. ¿Mejor que el silver? ¿Diferente? Sí. Sí. Está más... ¿Sí qué? ¿Mejor o diferente? Está más mejor. Más mejor y menos peor. Y menos peor. Bueno, los dos son sabrosos. Está bueno. ¿Quién quiere proceder, coctelear? Ya no vení. ¿Sí? Experimentar, seguir jugar. Vamos a hacer tramosos. Divertirse, seguir una experiencia. La parte alta son dos onzas. La parte chica es una onza. Van a ver que dentro de la parte alta hay una línea. ¿Sí? Que voy a decir que es dentro. Dentro de la parte financiera. ¿Ves la línea? Sí. Esa línea es la medida de onza y media. Onza y media es la medida estándar para que tenemos. Estándar, no obligatorio. Una vez preparado en la bebida, se le va a llegar hierro aquí. Se va a tapar con el Boston Shaker. Esto se llama Boston. Esto es completo. Se llama Boston Shaker. El Boston Glass se va a tapar. No puede quedar en forma vertical. Lo que hacemos es con cualquiera de nuestros dedos, o índice o pulgar. Aseguramos. O hacia atrás. O hacia adelante. No importa hacia dónde. Pero debe quedar un poquito doblado. Que se conoce como Banana Shaker. Una vez que esté en esta forma, le vamos a dar un golpecito. Para que se cierre. Para que se cierre. Una once y media media. Me dice, sí. La agrega. Y la paso al lado. Ok, entonces vamos con la primera bebida. Es once y media de tequila blanco. Echamos ahí. Y luego. Es una onza de. ¿Cómo era que se llamaba esto? Sirope de almíbar. Almíbar de melocotón. Almíbar de melocotón. Ok. Ahí está. Ahora vamos a agarrar nuestro Boston Shaker. Como los enseñé. Y lo van a colocar. Una onza de este. Antes de asegurar. Tienen que ir con mi dedo. Ah, exactamente. Ya tiene el Banana Shaker. Y. Nos falta. Una onza de. Limón. Que dices echando a Doña Cheney. Asegúren que. O sea de limón Doña Cheney. El limón. Ahí está. A Cheney me hace el favor ahí de echarme la onza de limón. Con el pin hacia atrás. Ah, en el Siriano. Con el pin hacia atrás. Una mano adelante. Una mano atrás. Y ahora hay que taparlo. Y mezclarlo. En el pecho. Ahora que ya. Vamos a mezclar. Yo creo que a todos se les va a salir. Pero vamos a. Hay que somatarlo para que no salga. No sale. No sale. Quiero ver. Quiero ver como lo abren. Se pega. Se pega. No sale. Lo que hacemos es que lo colocamos con el vaso de arriba. Acá vamos a cambiar papeles. Entonces acá. Pasamos a esto. Ok. Se pone al revés. Justo donde se empieza a separar. Justo donde se empieza a separar. Se le da un toque. Se le da un toque. Se le da un toque. Y él se separa. Ah. Pero. Si no hay una pastora. Para. Colar pasto. No se me entera. Ja, ja, ja. Esto lo vamos a. Para huevo revuelto. Esto lo vamos a colocar. De esta forma. Se agarra el shaker. Donde está el cóctel. Coloca. Para evitar que salga el contenido. Ah. Derecho o izquierdo. Asegura una mano. Con el dedo índice asegura. Y viertes. El cóctel. En su vaso con hielo fresco. Oh. 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 En la viñeta. ¿Qué tal? ¿Está bien? Ya las doñas son todas unas mixólogas. Oh. Bueno. Entonces. Después de la mezclada. Y de la utilizada. De la situación esta de acá. Para sacar el contenido. Se echa acá. En este vaso especial. Es una como piñita. Y nos dieron aquí. Una vasita de piña. Y ahora hay que echar. Dos onzas. De cranberry. Y ahí viene. Por ahí viene el cranberry. ¿Y cómo es que se llama este trago? No me acuerdo. Dos onzas. ¿Cómo se llama? El trago. Mexican beach. Ah. Mexican beach. Pero beach de playa. ¿Verdad? A ver. Sí. Esta doña Cheney me va a hacer el favor. De echarme mis dos onzas de cranberry. Miren. A mi piña. Esta doña Cheney ha terminado. Mexican beach. El de doña Lilian también. Ahí tienes un Mexican beach. De playa. Y aquí tengo el mío. Miren. No se mira muy bien por la luz. Pero. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner la receta. Echar un melocotón y piña. Entonces el siguiente trago era patrón mule. Y este tiene reposado. Tiene una cosa que se llama dry ginger. Miren esto. Entonces era once y media de eso. Limón. Un poquito de menta arriba. Y el dry ginger. Y está buenísimo. Miren. Y se sirve en esta cosa de metal. Y quedó muy rico. La verdad es que sí. Buenísimo. Entonces hasta ahí llega el video. Cortitos. Sí. Más o menos. Estuvo bueno. Estuvo interesante. La verdad es que aprendí bastante de tequila. Oh sí. Muchísimo. Es muy buena para el organismo. Se aconseja tomarlo seguido. Y vamos a ir a terminar. De conocerlo. Cuando veamos a ver. Sí. Queremos ir a dar un tren del tequila. Pero es otra historia. No estuvo bonito. Por lo menos ya sé la diferencia entre el tequila y el mezcal. Sí. Y resulta que el mezcal viene de un tipo de agave distinto primero. Y el tipo de elaboración es distinto. Y lo vamos a comentar en otro video. Pero estuvo muy bueno. Pero además corroboraron que el tequila no se toma así de. Ah sí. Sí. Pero es importante. Nosotros de por sí ya nos tomábamos el tequila así sopiadito. Absorbitos. Por poquitos. Por poquitos. Platicadito. No así. Shot. No. Le preguntamos al maestro tequilero ahí. Y nos dijo que efectivamente. Por poquitos. Por sorbitos. Sí. Para degustarlo. Para saborearlo. Para complementar todo su proceso. Y por todo lo que ha pasado el tequila. Así es como se debe de tomar. Por sorbito. Y aparte yo no sabía que el tequila patrón es artesanal. Eso no lo sabía. Conste que no es publicidad. No nos están pagando nada. No es nada de eso. Lo que pasa es que encontramos el evento y venimos. Entonces hasta llega el video. Si les gustó. Le dan like. Compartan por favor. Denle click a la campanita. Y los miramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!